Vamos a continuar ahora con el historiador Juan Daniel Balcácer. Él manifestó que es percepción de algunos dominicanos el pensar que podría producirse una nueva invasión haitiana. Carolina Lorenzo conversó con él y nos tiene el tema. Aunque reconoce que hay tensión entre dominicanos y haitianos, Daniel Balcácer entiende que la invasión de la que muchos hablan es más percepción que realidad y llamó a tener cuidado con acciones xenófobas. Y la historia nunca se repite. Tendría que haberse dado una situación de invasión, de ocupación, porque el 1844 fue la reacción del pueblo dominicano contra una dominación. Entonces, eso no es el caso. Saludó la disposición del presidente Danilo Medina de reforzar la frontera, mientras el comunicador Uchi Lora reiteró que los principales responsables de la migración haitiana ilegal son los empresarios y el Estado Dominicano. La raíz es que muchos empleadores, comenzando por el Estado Dominicano, prefieren, antes que contratar dominicanos, contratar haitianos. Pero si son indocumentados, porque así es como les gustan. Porque así no se atreven a reclamar derechos laborales. Calificó como vergonzoso que no haya un tratado de extradición entre República Dominicana y Haití, razón por la cual no han podido ser traídos al país los haitianos acusados de matar una pareja de ancianos en Pedernales. Bueno, y el Instituto Duartiano y otros sectores deploran la falta de control y el tema migratorio. Llaman al gobierno a hacer cumplir la ley. Máxima Sueta trabajó el tema y nos cuenta más. Lo ocurrido en Pedernales es una muestra del descontento de la población ante la falta de acción del gobierno en buscar una salida al tema migratorio. Así lo aseguró el director del Instituto Duartiano, Wilson Gómez. Pero naturalmente, la autoridad nacional tiene que asumir con la mayor seriedad la situación que estamos viviendo. O sea, en los campos, en los barrios, en todos los sectores, hay una manifestación inequívoca de una presencia desproporcionada de migrantes indocumentados. Para el diputado Hito Biso no se requiere establecer verdadero control. Es que la frontera, igual que como nuestra nacionalidad, no es cuestión de un día. Aquí han dejado que la situación llegue a extremos para reaccionar. Nuestra frontera debe de cuidarse todos los días. Las leyes se tienen que respetar todos los días. Nuestra migración tiene que ser controlada, revisada, auditada todos los días. Andrés Fortunato llamó a la población a no dejarse confundir, ya que según él hay sectores interesados en crear caos entre ambas naciones con un solo fin. Sin embargo, hay quienes prefieren llamar a la reflexión y evitar enfrentamientos. Es un llamado de prudencia que hay que tener, porque hay naciones en el mundo que quisiera un conflicto entre Haití y la República Dominicana para en un momento determinado invadirnos, asumirnos entonces y darnos en fideicomiso a una gran nación del mundo para luego hacer contratos leoninos con relación a los minerales que tenemos en nuestro país que andan. Máxima Anzueta les informó. ¡Gracias!